Buenas tardes, a continuación, palabras a cargo de la ciudadana Tivisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes. El Poder Electoral Venezolano quiere informar sobre las graves declaraciones emitidas por el representante de la empresa proveedora del Consejo Nacional Electoral, Antonio Mujica. Ahora, se trata de una opinión sin precedentes por parte de una empresa cuyo único rol en el proceso electoral es la de proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados. Estas declaraciones fueron emitidas en un contexto de agresión permanente, iniciado desde hace dos semanas contra el Poder Electoral Venezolano, que como es sabido, incluye la sanción por parte del gobierno estadounidense a mi persona como presidenta del Poder Electoral, por el único motivo de organizar una elección universal, directa y secreta, en donde estaban habilitados para votar todos los venezolanos y las venezolanas inscritas en el registro electoral. Una sanción que se origina por el cumplimiento de la Constitución y las leyes venezolanas. Esta acción del gobierno estadounidense afectó también a otros proveedores que prestan servicios a nuestra institución y de los que ya tenemos conocimiento le han sido bloqueadas sus cuentas en el exterior. Asimismo, hemos sido víctimas de la violencia. Antes de la elección debimos reubicar 1.200 centros de votación por causa del asedio y la imposibilidad de instalación. La noche anterior al evento, en algunos estados como Lara, tuvimos que mover centros de votación por los ataques sistemáticos a los que fueron sometidos, hasta encontrar un sitio seguro para las electoras y los electores. Durante el día de la elección, incluyendo, recibimos ataques directos a cerca de 200 centros de votación, incluyendo agresiones con granadas y disparos de fusiles. Se hizo necesario, en pleno proceso de votación, movilizar centros a fin de garantizar la continuidad del proceso y resguardar a las electoras y los electores de la violencia. Hasta ahora, hemos contado 181 máquinas de votación quemada. Nuestra institución sufrió y sigue sufriendo ataques cibernéticos a la página oficial. Esto ilustra la situación inédita de asedio inscrita en una estrategia para destruir la institución electoral e impedir la realización de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, tres días después de la elección y a pocas horas de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente, surge el vocero de una empresa que a partir de procesos electorales exitosos en Venezuela se abrió camino en Estados Unidos. No es una empresa privada radicada fuera del país la que garantiza la transparencia y credibilidad del sistema electoral venezolano. El sistema electoral venezolano tiene una arquitectura de seguridad con procedimientos que dejan en manos del ciudadano y de la ciudadana su validación. En su comunicado, Antonio Mujica estima que una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación y afirma, cito, estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de lectores. Cierro la cita. Es una aseveración irresponsable, con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el poder electoral. Pero más grave aún, la empresa Smartmatic participó en todas las auditorías, colocó su clave para el cifrado de los archivos y protección de las aplicaciones que se desplegaron en la plataforma electoral. Estas auditorías incluyen la certificación del software de la máquina y del sistema de totalización, que ahora se pone en duda. Es decir, cualquier manipulación como la que señala Mujica supone desconocer que Smartmatic es parte de la seguridad del sistema de totalización. En los hechos, el señor Mujica pretende poner en duda los resultados de una elección en la cual su único rol es la de proveer servicios a esta institución. El poder electoral se reserva las acciones legales que corresponden a tan irresponsables afirmaciones. Esta escalada surge después de tres días en el que el país está en calma. Tres días sin barricadas. Tres días en los que el país está en paz. Hemos defendido las elecciones y sus resultados en otros momentos difíciles. Así lo hicimos en el 2007. Así lo hicimos en el 2013. Así lo hicimos en el 2015. Y así lo haremos una vez más. Quienes participan de estas agresiones contra la democracia pretenden sumir en un vacío a los que participaron en la elección. Convertir la alegría de la paz en una derrota. E insistir en desconocer e invisibilizar más de 8 millones de venezolanas y venezolanos. El poder electoral lo ha dicho y hoy lo ratificamos. Las venezolanas y los venezolanos no están solos. Esta institución y sus funcionarios vamos a defender el derecho que tienen a expresarse en paz y en democracia. Y que su voluntad soberana expresada a través del voto sea respetada. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social por la cobertura brindada. Tengan todas y todos buenas tardes. Escuchamos palabras de la rectora Tizay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Quien ha dado esta rueda de prensa en relación a las recientes declaraciones del presidente Smart Matit. Empresa encargada de prestar el servicio a la República Ollariana de Venezuela para poder realizar las elecciones en nuestro país. Unas declaraciones, ha dicho la rectora Tizay Lucena, irresponsables, ya que esta empresa, el único objetivo y compromiso que tiene con el país es, como bien lo decía, prestar un servicio. Ella asegura que podría ser parte de una estrategia relacionada con las sanciones por parte de los Estados Unidos de Norteamérica contra la República Ollariana de Venezuela, con el objetivo de perturbar la tranquilidad del país después de tres días sin guarimbas y desorden por parte de algunos sectores violentos en el territorio nacional. Gracias por ver el video.